Señor Secretario de Más, miembros de esta mesa, feliz su nombre que viene por la primera vez a Puerto Vallarta, el Pacífico de México, no por sus belezas, pero por su hospitalidad. Jalisco muchas veces me parece no un pedazo de tierra, pero un pedazo de humanidad y de belezas. Por eso es el sitio perfecto para este encuentro de arte. Ustedes tornen más significativo ese encuentro, porque es un encuentro en esa tierra. Como dicen, de belleza y de humanidad. Lo que es, lo que intenta Atei, Atei es un instrumento de conocimiento y reconocimiento. Conocimiento de un espacio de la tierra olvidado por los prejuicios coloniales, reconocimiento por sus valores intrínsecos, muchas veces desconocidos de nosotros y desconocidos del mundo. El Atei tiene la intención, con sus medios de comunicación, de revelar un poco más la grandeza y los valores de este mundo. El Espíritu español, hoy, felizmente divorciado de un espíritu colonialista y cruel, pero de un espíritu amplio y humanístico. Y de nosotros, que tenemos que convivir con nuestras orígenes, con el presente, con el futuro, con los prejuicios y la grandeza. Estamos muy contentos de estar aquí, porque eso es el sitio más apropiado a una reflexión profunda sobre nuestra propia realidad. Muchas gracias.